Que negro tan elegante Que negro tan elegante Será un mestizo, un pargo Tiene de negro primero El valor de ser muy guapo Negro de donde serás Que si lo traes en tus manos Trae en la izquierda El estirpe de tu cruel antepasado En la derecha el semblante De un hombre hoy liberado Con toda la libertad Que Simón te ha regalado Negro de flu y corbata Negro de traje marcado Camisa de seda fina Y pantalón almidonado Negro con cadena de oro De roles finos dorados Zapatos negros pulidos Y el pelo bien cepillado ¡Suscríbete al canal! Negro que no es pretencioso Ese no es negro mi hermano Pero por dentro es más dulce Que un batido de melao Tiene el sabor del tambor Y en los pies un seminario La cadera sueltecita Perfecta para bailarlo Negro parrandero y loco Que pelea en el vecindario El mismo que engenda leña El sofotero de lato Negro que tanto un moroco Toca maracas un cuatro Contra puntea y zapatea En la sala un repicado negro ¿De dónde serás? De Barlovento, los cianos Del oriente o de Guayana De las costas renombrado Negros Oscar de León El carrao Juan de los Santos Pero el negro vale oro Así no se han ensayado